Sí, estoy muy enamorado de Ais, claro, claro que sí, y la quiero muchísimo. Su novia, Paulina, se ha molestado por las fotos que ambos publicaron juntos. Yo fui muy feliz, mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo. Pues no se siente como cómoda de que viajen solos o en familia con la niña. A un año y medio de iniciar su noviazgo, la relación que Mauricio Ackman mantiene con su exesposa parece que ya llevó a su límite a Paulina Burrola, quien al parecer ya no está dispuesto a compartirlo. Una fuente cercana a Mauricio Ackman y a Paulina reveló a medios de comunicación que la pareja está teniendo distintos contratiempos. Una de estas razones es a Islín Derbez, esto tras el viaje que realizaron a Disney, el cual hizo sentir que desplazaban a Paulina. Otra razón es que Burrola está interesada en ser mamá, mientras que al parecer Mauricio ya no tiene ese mismo interés. A través de una entrevista se dijo que su noviazgo había empezado muy rápido, ya que luego luego se fueron a vivir juntos. A veces ella lo acompaña a sus cosas en Los Ángeles, pero a otras ella se queda en Ciudad de México, disfrutan mucho su relación, viajan mucho y la verdad es que pasan muy bien. Tristemente de un tiempo para acá, parece que su relación está en un bache. Lo que sucede es que en una entrevista mencionaron, A principios de octubre pasado, él se fue de vacaciones en familia con su exesposa Islín Derbez a Disney. Estuvieron cinco días para allá, solo fueron en su papel de papás, pero la verdad eso causó problemas en la relación de Mauricio y Paulina. La verdad, aunque Pau diga que no le importó, siempre le da su espacio como papá, pero esta vez sí le incomodó porque se sintió desplazada. En la entrevista, esta persona comentó que Pau entiende perfectamente que Mauricio, sí o sí, tendrá siempre ese papel de papá, pero lo que ella no entendía es que por qué a ese viaje tenía que ir Islín Derbez. Además, en la entrevista comentaron, no era una fecha importante como papás para que ellos estuvieran juntos. Él consiguió el patrocinio del parque para que no pagaran las cosas, se fueron como la familia feliz. Ella sintió celos. A Islín casi ni lo molesta cuando él está cumpliendo su rol como papá. Pocas veces he visto que le hable o que esté como la mamá obsesiva. Aquí la cosa es que por el momento Islín no tiene novio, y aunque ella está en su rollo, bien dicen por ahí que donde hubo fuego, cenizas quedan. Sin embargo, esta persona afirmó que Islín y Mauricio no tienen intenciones de regresar. En la entrevista, esta persona contó que Paulina subió un video, así como diciendo, aquí estoy con Mau, que lo ama mucho. Pero dos días después, Islín subió un video de cómo se le estaban pasando en Disney. Y ahí pudimos ver a Mauricio extremadamente feliz. En la entrevista incluso mencionaron, eso a Paulina le dolió mucho. Y más porque muchos comentarios en las publicaciones que hicieron en su viaje se referían a Mauricio y a Islín como una familia feliz, cuando ellos ya no están juntos. Paulina se sintió desplazada. Y no es que ella quiera figurar en los medios o que los focos volteen hacia ella, pero se sintió insegura, porque cuando publicaron las fotos de Disney, se retomó en redes sociales y en medios de comunicación. Pero nunca se mencionó que Mauricio tenía una relación con Paulina. Fue un detalle que muchos omitieron. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.